Aunque ya han pasado un par de meses desde el impacto de los huracanes Iota y Eta, las comunidades del Caribe aún sufren necesidades, señalan miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. Ha sido fundamental, digamos, la participación de nuestros voluntarios y voluntarias y de toda la red de filiales. Puntualmente nuestra operación ha estado concentrada en las comunidades de Guaspán, en las comunidades de Bilgui y Prinzapolca también, ¿verdad? Que son los lugares, los tres sectores donde estamos operando a través de la filial de Puerto Cabeza, de Cruz Roja, la cual también, como sabes, sufrió daño, ¿verdad? Ahora también estamos en ese proceso de reconstrucción, la filial, en la medida de las posibilidades. Hemos ya también iniciado las acciones de recuperación, porque como ya han transcurrido casi cuatro meses desde el impacto de estos dos huracanes, pero aún hay muchos desafíos en la zona que tienen que ver con medios de vida, las personas, las familias perdieron mucho sus medios de vida, sus aperos, sus termos, sus pangas, pues hubo casas totalmente dañadas, otras parcialmente dañadas, sus techos también. Y la Cruz Roja Nicaragüense, en el marco de sus acciones humanitarias, ha decidido continuar la operación también en el marco, ¿no?, de esa asistencia que brindamos y de esa cercanía que tenemos con las familias nicaragüenses ahora, particularmente con las familias de la costa Caribe Norte. De manera que vamos a estar los próximos meses atendiendo temas de medios de vida en la región, articulado, lógicamente, con las autoridades territoriales, con el gobierno regional, con las alcaldías, para poder, digamos, apoyar a las familias que lo han perdido todo, en algunos casos, y otros parcialmente. A través de alianzas internacionales y donantes, la institución ha mantenido el esfuerzo humanitario de atención inmediata a muchas de las localidades. En esta etapa de recuperación vamos a estar atendiendo cerca de 27 comunidades. Lógicamente hay más comunidades afectadas, pero en este momento, en el caso nuestro, nuestros protocolos y procedimientos y articulación que hacemos también nos va a permitir poder estar en estas comunidades que son donde mayormente hay una necesidad sentida y donde ocupamos priorizar, de verdad, todos los esfuerzos articulados con las organizaciones que ya se encuentran en el territorio y con las alcaldías respectivas. Te puedo mencionar, por ejemplo, en Prinzapolca, que es un municipio que tiene alrededor de 108 comunidades, es decir, las 108 comunidades también se vieron afectadas fuertemente en los dos litorales, Sur y Norte. Sin embargo, vamos a centrar algunos esfuerzos también por un tema de capacidad económica y por un tema de los costos operativos para ir a la costa Caribe, como sabemos, son eminentemente altos. Y lo logramos nosotros gracias a la red de socios y donantes que tenemos en este proyecto de recuperación que vamos a tener. Marcos Medina, Noticias 12.